...con 12 minutos y fíjense que con una sentencia ejemplificadora, según la Fiscalía, fueron sentenciados cinco jóvenes que se dedicaban al robo de farmacias y supermercados, como por ejemplo esta imagen que es impactante. En los atracos intimidaban a sus víctimas con armamento pesado. Escoba, Gerardo Esteban Jofre Garrido y Alexis Jesús Cancino Arriagada son los únicos dos adultos que integraban la banda. Ambos fueron condenados a 15 años y un día de prisión. Los menores de edad, por su parte, fueron sentenciados a una pena mixta. Sí, efectivamente todos fueron condenados. Los adultos a penas bastante graves de 15 años y un día, los adolescentes a penas mixtas. No lo que quería el Ministerio Público, pero sí penas de cumplimiento efectivo y régimen cerrado y semi-cerrado. Habían imágenes de video de muy buena calidad, pruebas de ADN y también está el trabajo policial. Todo indica que la China era la líder de este grupo de adolescentes dedicados a delinquir de manera reiterada en la Comuna de Maipú. La forma de operar era efectivamente entre cuatro personas, cinco personas, uno hacía labores de cobertura. La China, junto a otros de los co-imputados, ingresaba al lugar y se traía el dinero. Respecto a los adultos, la pena de 15 años y un día fue la que solicitó al Ministerio Público. Respecto a los adolescentes, la postura del Ministerio Público es que la pena no podía ser inferior a cinco años y un día en régimen cerrado. El tribunal estimó una pena distinta, estableció penas mixtas. Gracias.